Hola chatakeros, estamos en Shanghai y me he venido a conocer la tienda de Xiaomi en el observatorio, justo en la parte de abajo, acabamos de bajar de la torre. Y ahora toca entrar a ver todo lo que tienen. Vamos para allá. Pues bueno, la tienda de Xiaomi en Shanghai es más pequeñita de lo que me esperaba, pero tienen bastantes cosas. Voy a ver qué me compro y luego os lo enseño. De momento ya llevo las dos baterías, pero os adelanto que me voy a ir con bolsas cargaditas. Aquí tenemos el Redmi Note 5, que en España es el Redmi 5 Plus. También tenemos el MI6, MI6. Pero vamos a ver los productos raros, que aquí hay muchísimos. Aquí tenemos los ratones para los portátiles. También unas skins para los portátiles. Más accesorios para la Mi Band. Esto es una luz LED, que se conecta en el USB. Va a caer una de cada color. Primera compra. Hay una más grande, que es plateada, pues las que están al lado, que son como gris y así rosa. Esas dos son de 10.000 mAh, pero tienen carga rápida 3.0. Entonces, pues son mucho mejores, también son más caras. Las normales de 10.000 mAh son 79 yuanes y estas son 149. Aquí tenemos los palos selfies. Aquí están los destornilladores, que son súper guays. Los purificadores de aire, el modelo grande y el pequeño. Bombillas de Philips. Tenemos más relojes, los Amazfit. Las básculas, la que mide la grasa corporal y la normal. El altavoz inteligente, que esto no se vende en España, porque básicamente está en chino. También tenemos esta lámpara LED, que sí que está disponible en algunas tiendas. Y es muy, muy, muy chula. Esto es el hervidor de agua, en dos tamaños. Y los hervidores de arroz, que también están en dos tamaños. Por este lado tenemos el Mi Box, que esto sí que lo tenemos en España. Y aquí tenemos los routers. El 3 y también tenemos el HD y el Pro. ¿Qué más? Tenemos las cosas de Wi-Fi. Tenemos los extensores de Wi-Fi. Las cámaras de vigilancia. Todo el tema de la parte de la casa inteligente. Que por cierto, pudimos verlo en el Mobile World Congress. Purificador de aire para el coche. Y el espejo retrovisor este. Que es espejo retrovisor inteligente. Pero claro, todas estas cosas están solamente en chino. Aquí también hay una cámara para el coche. Que se monta así desde el retrovisor. Aquí tenemos las gafas UVR. Unas gafas de sol normales. Walkie-talkies. Y aquí ya llegamos a la parte de los auriculares. Estos auriculares tienen un diseño muy curioso. Son estos. Y son de metal. Se aprecia una construcción bastante buena. Y el conector es mini-jack. También tenemos estos que son con clavija USB-C. Que desde que le quitaron el puerto mini-jack al MI6. Pues bueno, tienen este modelo. Después aquí tenemos los auriculares Bluetooth. Inalámbricos para hacer deporte. Tanto en negro como en blanco. Con este diseño que se adapta al oído. Unos que a mí me molaría mogollón probar. Son los de cancelación de ruido. Que son los que, como decía, tienen el conector USB-C. Tienen pinta de sonar bastante bien. Y aquí hay una cosita. Muy interesante. Que esto es un dispositivo. Que bueno, es una de las soluciones que Xiaomi propone al dilema del mini-jack. Cuesta solo 99 yuanes. Lo que se hace es... No sé si se ve, pero aquí arriba tiene un puerto mini-jack. Entonces puedes coger cualquier auricular mini-jack tradicional. Conectarlo aquí. Y al pulsar este botón, crea un punto Bluetooth. Y puedes convertir cualquier auricular en un auricular inalámbrico. Después tenemos estos muñequitos. Que son unos altavoces para niños. Pero no es un altavoz Bluetooth sin más. Se puede utilizar como altavoz Bluetooth. Pero lo curioso es que cuenta cuentos. En chino, claro. Entonces, eso es un poco un handicap. Está en rosa y en azul. Y también está este modelo, que es un poquito más grande. Que lo tenemos aquí. Bueno, que la tienda es pequeña, pero cada vez que miro hacia un sitio me encuentro una cosa nueva. Aquí arriba está el drone de Xiaomi. Y aquí llegamos a la parte de las mochilas. Que seguro que cae alguna. Bueno, también tenemos estos almohadones para el cuello. Y las mochilas. Mirad que chulis. También está esta, que es tipo bandolera. Y la business, creo que se llama. Que es como la más grande. Aquí, por supuesto, no podían faltar los patinetes. Que esto sí que lo tenemos en España. Y aquí tenemos esta especie de Segway Mini Segway. Se llama Ninebot Mini. También las maletas, que no descarto tener que comprarme una. Sí, me lío a comprar muchas cosas. Y bueno, aquí hay una cosa que a mí me interesa. Que es el paraguas este. Es súper guay porque se abre y se cierra automáticamente. Luego, si me lo pillo, os lo enseño. También tenemos cepillos de dientes. Y toallas, porque sí. Bueno, si miráis la web en China. Xiaomi tiene hasta sofás. O sea, que la variedad de productos es realmente enorme. Este es el portátil de gaming que Xiaomi anunció ayer en el evento. Tiene unas bisagras bastante curiosas. ¿Veis que cuando se cierra? Esta, tiene un diseño bastante plano. Así negro, muy sencillo. Y luego en el teclado es donde están los colorines. Lo que pasa es que ahora, si me pongo así, sí que se aprecia un poco. Cómo va haciendo esa especie de ondas. Pero al haber tanta luz, pues no podemos ver exactamente qué es lo que, cómo es el efecto. Bueno, pues al final me he liado. Me he liado y llevo una cesta bastante llena y voy a pagar. A mí estas cosas tengo sí apuntado. Me encantan. 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 Me encantan.